Y con más fuerza Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te llamar así Si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás Pero si tú quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás Pero si tú quieres verme delirando Porque yo te llamar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te llamar así Si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Porque yo te, te amará así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te, te amará así Si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero si tú quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero si tú quieres verme delirando Porque yo te he de amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te he de amar así, si tu loco amor me tiene delirando Salsa Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo, ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu querido, no me niegues tu querer, ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo, ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu querido, no me niegues tu querer, ay tu loco amor me va a matar Nos vemos para ti, Sonora Impacto Carnaval Y para todas las pujitas, Sonora Impacto Carnaval En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada Sé que sale, que sale una brujita, ay yo quisiera que me saliera a mí, ay yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir, qué sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi brazo, no volvería a asustar más a nadie, con lo que yo le tengo pensado La catigaría, sí señor, con la bacharaca, con moro, para que respete, sí señor, ay yo le daría La catigaría, sí señor, con la bacharaca, con moro, para que respete, sí señor, ay yo le daría En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada Sé que sale, que sale una brujita, ay yo quisiera que me saliera a mí, ay yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir, qué sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi brazo, no volvería a asustar más a nadie, con lo que yo le tengo pensado La catigaría, sí señor, con la bacharaca, con moro, para que respete, sí señor, ay yo le daría La catigaría, sí señor, con la bacharaca, con moro, para que respete, sí señor, ay yo le daría Bruja, brujita, ven con tus covita Bruja, brujita, ven con tus covita Bruja, brujita, ven con tus covita Se va Sigue el sabor, con mucho swing, sonora y palco carnaval, de mi vida ¿Por qué te fuiste vida mía, sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste vida mía, sin decirme adiós? ¿Qué tristeza has dejado en mi alma, y dolor en mi corazón? ¿Qué tristeza has dejado en mi alma, y dolor en mi corazón? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro Si sabes bien que yo te quiero Porque me has hecho sufrir Si sabes bien que yo te quiero Porque me has hecho sufrir Vuelve a mí, porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí, porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¡Salsa! ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro Para todas las holguitas de Melitilla y de Chile entero Sonora Impacto Carnaval Como me gusta Sayolguita, como me gusta tu boquita Como me gusta Sayolguita, como me gusta tu boquita Eres tan bonita, hermosa holguita Eres tan bonita, mi linda holguita Como me gusta Sayolguita, como me gusta tu boquita Como me gusta Sayolguita, como me gusta tu boquita Eres tan bonita, hermosa holguita Eres tan bonita, mi linda holguita Con más fuerza que nunca Como me gusta Sayolguita, como me gusta tu boquita Como me gusta Sayolguita, como me gusta tu boquita Eres tan bonita, hermosa holguita Eres tan bonita, mi linda holguita Mira que por ti yo muero, mi linda holguita Como yo quisiera besar tu boquita Linda y chiquitita de mi corazón Mira que por ti yo muero, mi linda holguita Como yo quisiera besar tu boquita Linda y chiquitita de mi corazón Eres tan bonita, hermosa holguita Eres tan bonita, mi linda holguita ¡Se acabó! ¡Oiga compadre! ¡Duro con ella! Mi mujer salió, muy bien arreglanda Todavía no llega, ya de madrugada Yo la esperaré, tomándome un trago Pero cuando vuelva, eso hay palo y palo Yo no sé decirle, en dónde está ella Pero cuando vuelva, hay palo pa' ella Palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella Palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella Palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella Palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella Yo ya estoy nervioso De bronca me muero Haceme eso a mí, que tanto la quiero Y aunque no me entiendas, cuando hablo de palo Quiero que comprendas, que un palo es un palo Palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, nosotros vivimos Igual que los locos, yo le digo un palo Ella me da otro, yo soy feliz Estando a su lado, viviremos siempre Entre palo y palo Y vuelve otra vez Mi mujer salió, muy bien arreglada Todavía no llega, ya de madrugada Yo la esperaré, tomándome un trago Pero cuando vuelva, eso hay palo y palo Yo no sé decirle, en dónde está ella Pero cuando vuelva, hay palo pa' ella Palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella Y ella estoy nervioso, de bronca me muero Házame eso a mí, que tanto la quiero Y aunque no me entiendas, cuando hablo de palo Quiero que comprendas, que un palo es un palo Palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella, palo, palo, palo con ella, palo Palo pa' ella Nosotros vivimos, igual que los locos Yo le digo un palo, y ella me da otro, y yo soy feliz Estando a su lado, viviremos siempre, entre palo y palo Sonora Impacto Carnaval, de Melipía Palmas, 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 palmas Eso Y vuelven los éxitos, Sonora Impacto Carnaval, de Melipía Estaba yo recordando junto al mar, en una tarde de día de sol La historia que mi abuelo solía contar, de aquel viejo galeón español Lo puedo ver, imponente navegar, hacia el cielo su palo mayor En el timón sube al viejo capitán, embriagado de salita y ron El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa, sañera, tu mundo de conquistar No puede vivir sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor, solo en ti pensando Y por ti sufriendo, vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir Siento que me haces falta, yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor, solo en ti pensando Y por ti sufriendo, vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón En un pueblo olvidado no sé por qué Hizo danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Y todos cantan La 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 Amigo Negro José Qué bonito recuerdo compadre Un año más, que se va Un año más, cuando se han ido Un año más, que más da Cuando se han ido, ya Un año más, que se va Un año más, que tú has vivido Un año más, que más da Si has gozado, también has reído Si has llorado, también has sufrido Un año más, que se va Tanto se han ido, ya Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que vienes Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, que más da Cuando se han ido, ya Un año más, que más da Cuando se han ido, ya Y con más fuerza Sonar en efecto carnaval ¡File! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un bandido Si soy un querido Si soy un perdido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo soy Un borracho Vagabundo soy Un perdido Vagabundo soy Mujeriego Vagabundo soy Es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un bandido Si soy un querido Si soy un perdido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo soy Un borracho Vagabundo soy Un perdido Vagabundo soy Un querido Vagabundo soy Es mi mundo Y nos vamos Sonora Impacto Carnaval De Melipía Con mucho sentimiento Sonora Impacto Carnaval Viene Ya no sé ni qué decirte Que te quiero Que te quiero Ya no sé ni qué decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo A ese amor sin esperanzas Que algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo A ese amor sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre Siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te juro que siempre Te recordaré Palmas, palmas, palmas arriba Eso Ya no sé ni qué decirte Que te quiero Que te quiero Ya no sé ni qué decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo A ese amor sin esperanza Siempre, siempre te amaré Siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te juro que siempre Te recordaré Y con todo el sentimiento Para que no te olvides de mí Sonora y pacto carnaval Hoy murió todo lo que hubo Entre tú y yo Y los dos nos hemos dicho adiós Y atrás todo quedó Ya no hay Ya no hay lo que podamos salvar Tú y yo Todo el dolor Tiende mi llanto Te pides Te acuerdes de mí Piensa en mí Cuando no tengas a nadie Amor Piensa en mí Cuando no estás junto a mí Piensa en mí Y sentirás Que estoy junto a ti Como ayer Y para que pienses en mí Hoy y siempre ¿Quién será Cuando mañana contigo no estés? ¿Quién será Cuando en la noche Te busque Y tú ya no estés? Tú te vas Pero jamás Volverás a encontrar Un amor Como el que digas aquí Sin ninguna razón Piensa en mí Cuando no tengas a nadie Amor Piensa en mí Cuando no estés junto a mí Piensa en mí Y sentirás Que estoy junto a ti Como ayer Piensa en mí Cuando no tengas a nadie Amor Piensa en mí Cuando no estés junto a mí Piensa en mí Y sentirás Que estoy junto a ti Como ayer Y se va Si a la fiesta llegaron todos Vinieron a divertirse En busca de la alegría Los problemas a olvidar La orquesta ya está tocando No puedes quedarte atrás Este ritmo contagioso Sacúdete y gozará Que van a la orquesta Cosa con su ritmo Toma tu pareja Sacúdete y gozará Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Sacúdete y gozará Todo el mundo salta Todo el mundo salta Todo el mundo salta Sacúdete y gozará Todo el mundo grita Todo el mundo grita Todo el mundo grita Todo el mundo grita Sacúdete y gozará 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 Sacúdete y gozarás Y que nadie se quede atrás Y un saludo muy especial Para Radio Impacto de Paredones Con cariño Sacúdete Si a la fiesta llegaron todos Vinieron a divertirse En busca de la alegría Los problemas se olvidan La orquesta ya está tocando No puedes quedarte atrás Este ritmo contagioso Sacúdete y gozarás Que van a la orquesta Conteja su ritmo Toma tu pareja Sacúdete y gozarás Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Sacúdete y gozarás Todo el mundo salta Todo el mundo salta Todo el mundo salta Sacúdete y gozarás Todo el mundo grita Todo el mundo grita Todo el mundo grita Sacúdete y gozarás Sacúdete y gozarás Sacudete y gozarás Este ritmo si que está bueno Sacudete y gozarás Ya no pares más de bailar Sacudete y gozarás Este ritmo si que está bueno Sacudete y gozarás Y que nadie se quede atrás Sacúdete y gozarás, este ritmo sí que está bueno Sacúdete y gozarás, ya no pare más de bailar Sacúdete y gozarás, este ritmo sí que está bueno Sacúdete y gozarás, y que nadie se quede atrás Sacúdete y gozarás, ya no pare más